Dicen que Geraldine Bazán anda muy contenta porque aprueba totalmente la relación de Sara Corrales con Gabriel Soto, además de que esta ha demostrado interés por las hijas de ambos, a diferencia de Irina Baeva de quien se dice no se llevaba nada bien con las menores, ¿por qué será? Y así lo demostró Sara por lo menos en redes sociales, quien dejó su comentario halagando a Gabriel y a una de sus hijas en una publicación del actor y parece que se llevan bastante bien, algo que de Irina nunca se vio o por lo menos no se recuerda, y es que ya ven que los rusos son muy fríos y como que no están equivocados, Gabriel anunciaría en enero del 2023 formalmente que ya tronó con Irina, pues así se lo pidió Sara, si es que quiere que las cosas funcionen bien, al menos eso se rumora en el medio del espectáculo y lo que sí es que los fans de él le han comentado que se ve más relajado desde que se dice que tiene un nuevo amor, como que ya no lo ven tan presionado y hasta lo han felicitado por librarse de la actriz rusa, ay que malos, pues se dice que Geraldine ya le dio el visto bueno a la colombiana y hasta de un posible convivio con sus retoños, además que también se comenta que las niñas quieren conocerla al parecer porque ven muy cambiado y feliz a su papá, será?